Este viernes 13 de febrero, en Tecómitl Gran baile de presentación de reina, con paz a los pecadores Y te presenta mejor que nunca ¡Banda Bucanera! Banda Bucanera Todos entran gratis antes de las 10 de la noche Y por si fuera poco, del meritito Zacatecas llega ¡Banda los escamillas! ¡Banda, banda, paga la brita! ¡Dale una sopladita! ¡No le saques, te prometo! ¡No es tocar tu cabecita! ¡Banda los escamillas! ¡Para lo veo, yo lo creo! ¡Estás con otro devorándote! Y por si fuera poco, el malayita norteño banda Que tanto le escala, que me gusten los corridos La más buscada, banda mafiosa No te lo pierdas, gran baile del amor y la amistad Este viernes 13 de febrero, en Tecómitl llega ¡Mejor que nunca! ¡Banda Bucanera! ¡Sí, banda los escamillas! El malayita norteño banda Y banda la mafiosa ¡No te lo pierdas, mi compa! ¡Allá nos vemos! Este es un baile que lleva el sello de Impartible Un baile hecho y diseñado Especialmente para todos los enamorados Este viernes 13 de febrero ¡No te lo pierdas, mi compa! ¡No te lo pierdas! ¡Por favor!